Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos de nuevo al canal y en este caso estamos en otra game Una game en 4 minutitos 20, una game pues un poquito lenta, aunque también rápida No voy a hacer ningún corte porque 4 minutos me parecen bastante óptimos por una game Pero bueno, llevaba la K12 como siempre la llevo, con las ventajas que siempre llevo De momento pues no me habéis preguntado mucho y yo pues ya lo digo casi siempre en todos los gameplays Así que como yo nunca cambio la clase pues simplemente ya lo tenéis de otros vídeos anteriores Bueno, una game en Streisand, un mapa bastante pequeño con los otros mapas de Call of Duty de Ghost claramente Porque los mapas de Ghost son muy grandes, están hechos para jugar a la One o jugar en Play 4 Pero no en 360 y tampoco en Play 3 Como diría mi amigo Alcorre, este juego en estas consolas es una maldita beta Porque, hombre, tú lo dices, no es una beta el juego, el juego en One y en Play 4 pues es lo mismo Lo que sí que es verdad que los mapas son muy grandes y con mapas grandes es imposible hacerte algo Así que sinceramente veréis muchas games hasta aquí, hasta verano o hasta marzo En estos mapas Warhawk, Sovereign y el mapa de Streisand Porque aparte de que yo no, es que los demás mapas son injugables Por favor, ponedme en los comentarios si vosotros os gusta jugar por ejemplo al mapa de Chasm Al mapa de Fluvet, al mapa de, yo qué sé, estos mapas de mierda Estrugiven aún así es aceptable pero es muy grande Es un mapa que me gusta pero es que es una mierda Porque se ve un jugador o dos y te aportes un montonazo Así que de momento lo único que podemos hacer nosotros es esperar y hasta tener las nuevas consolas Porque sinceramente la persona que tiene la Play 3, en este caso como yo La persona que tiene la 360, como en este caso no soy yo Pues se va a joder mucho y nos vamos a joder bastante a no ser que juguemos estos mapas Así que les voy a decir yo lo que hago para entretenerme un poquito más en Call of Duty Boss Lo que suelo hacer siempre, bueno mi equipo pues o mis subs ya que juegan conmigo habitualmente lo deben saber Somos 6 y yo lo que suelo hacer es salirme y entrar hasta que toque un mapa aceptable Ya puede ser Soberen, ya puede ser Warhawk o ya puede ser Strathon Y bueno cuando toca este mapa en la votación, votamos los 6 y por lo general se suele unir a nuestra partida a Kiris Y jugamos estos mapas porque realmente si tuviera que jugar solo al Call of Duty Probablemente no lo jugaría porque cuando juegas solo ya sabéis que os meten partidas empezadas Y ya puede ser la partida empezada en Frued, ya puede ser la partida empezada en Chasm, ya puede ser la partida empezada donde le saca de las pelotas Que no va a ser en los buenos mapas, bueno alguna otra vez si Pero la punta es que si te mete en el mapa de Warhawk te metrá probablemente con los Kiris Y probablemente te estará pegando una patliza el otro equipo que estará intentando sacarse la Quad Game en Warhawk Así que sinceramente el Call of Duty ahora mismo, el Call of Duty Ghost Es para jugarlo en las nuevas consolas, en la Next Gen como dirían los pros Porque si la juegas en esta y encima juegas solo, suerte Simplemente te puedo decir suerte porque estás muy jodido porque te vas a aburrir Jugarás media hora y te vas a aburrir, en este caso pues Si, yo si tuviera que jugar solo sería un verdadero coñazo Pero bueno, porque no vamos a cambiar de tema Deciros que bueno, es una game en Strayzone, es una game rapidita entre comillas Porque bueno, mis games, pues mira, tampoco es rápida pero es aceptable Como yo digo, es aceptable, es un adverbio de modo si no me equivoco Ahora mismo pues probablemente me equivacaré y diréis a un Peter eres un analfabeto Me cago en tu madre, que haces tío, suspendes castellano, no En castellano, bueno, castellano lengua como queráis decir Yo donde vivo tío, decimos castellano Y bueno, hay gente que dice lengua, yo digo castellano Los que viváis en Sudamérica, pues no diréis castellano No sé que asignatura estén desde esa época Porque la educación es muy diferente en diferentes partes del mundo Pero no vamos a entrar en temas que no quiero pues hablar Simplemente no por meterme en lío, sino porque paso de hablar de temas de educación Porque todo el mundo sabe como es más o menos en España o como es en Inglaterra, USA Lo que queráis decir Pero bueno, diréis, la game básicamente es una game sencilla Que habéis visto que no le he pasado mal en casi ningún momento Y simplemente para no pasarlo mal en ningún momento Me ha llevado tiempo descubrirlo Pero lo que tenéis que hacer siempre es seguir a vuestros compañeros No porque seáis unos novatos y no aprendáis el mapa Sino porque tenéis que estar con vuestros compañeros en todo momento Para no estar jodidos En el momento en el que estéis fuera y vuestros compañeros están muy lejos de vosotros Simplemente estáis muy jodidos Así que simplemente mi único consejo que os puedo dar para sacaros una game Aparte de, bueno, tener buena conexión Tener un equipo contrario malo Lo único que puedo deciros de consejos es que estéis junto a vuestros compañeros siempre Si vuestros compañeros mueren, reculad hasta su respawn Y ya pues ir como en piña siempre Porque en el momento en que estáis solitos Estáis realmente muy jodidos Como veis aquí y como veis en toda la partida he estado siempre con mis compañeros Y no ha habido ningún problema No me han dejado rojo Hasta que bueno, la racha final en esta parte está jodida Y porque te pueden venir por dos partes diferentes Mi compañero ahí muere Pero me la saco en esa parte Ya las que, las rachas finales me las voy a sacar en esa parte Porque es la racha más decisiva Y ahí te la aseguras mucho Así que por mi parte nada más Aquí veis como ya he tirado la quema hace 10 segundos Aquí peta Fit de 5 Y el mapa se vuelve mierda Es lo que pasa cuando juegas a Stryzor Así que nada más gente Aquí me despido Un saludo a todos Y nos vemos en próximos vídeos Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!